Hola, mi nombre es Adrián Sánchez Román, tengo 36 años y he decidido poder compartir mi experiencia, mi testimonio acerca de mis creencias sobre ser gay y ser mormón, ser miembro de la iglesia. Cuando recién había nacido, a los cuatro años, mis padres se habían separado y tuve el privilegio de poder ser educados por ellos en dos cosas bien importantes. Por parte de mamá, siempre tener la creencia en Dios y siempre preguntarle cómo era Dios y ella siempre respondía, Dios es grande. Y de parte de papá, el trabajo, a lo que conocemos y llamamos la masculinidad, el progreso, la entereza, la firmeza, las cosas para lograr la vida. Fui creciendo y madurando y pertenecí en un tiempo, estudié en un colegio católico, donde fui aprendiendo acerca de los principios de mi creencia y mi fe en Dios. Una de las experiencias que más recuerdo era mi fe y devoción por entender que de todo lo que tenemos en nuestra vida es realmente de Dios. El ofrendar, el entregarnos es algo que siempre te devuelve el Padre Celestial con una bendición porque le demuestras tu amor. Fui creciendo, madurando, aprendiendo como muchas personas y como muchos jóvenes tal vez, tratar de identificar y encontrar una identidad en astrología, en metafísica, incluso en el espiritualismo. Fue algo muy maravilloso esta etapa. Sobre mi sexualidad realmente siempre había sentido el afecto hacia las personas del mismo sexo, los chicos. Y tengo un recuerdo muy peculiar cuando estaba en la primaria, cuando en mi cuaderno dibujé mi compañero de primaria conmigo de la mano. No es algo que haya sido difícil de experimentar, sino que lo fui asimilando y madurando. Entre las preguntas que tal vez hacía al Padre Celestial era el por qué era gay, no la pregunta de si estaba correcto o no era incorrecto, simplemente con qué propósito lo tenía esto. Fui madurando en la vida y al llegar a los 19 años conocí a un chico, a mi pareja, quien era miembro de la iglesia. Y por medio de él conocí el Evangelio y el mormonismo. Fue algo que de nuestro noviazgo durante la universidad, durante cinco años, fue algo que me dejó un sinfín de experiencias. Habíamos logrado tener esta relación. Y es triste, la verdad, saber que sería un privilegio poder hacer que las personas pudieran gozar de una relación así bonita, con esa libertad, hoy, diez años después, más o menos. Teníamos que hacer todas nuestras actividades escondidas, ser reconocidos como en la universidad y en otros lados como el primo o el amigo. Esto no fue un obstáculo. Decidimos vivirlo, decidimos vivir esta experiencia, servir en la iglesia, tener actividades, etc. Y seguramente suena como un reto o un desafío para algunas personas que son muy fieles en la iglesia. Posteriormente platiqué con él y tenía la inquietud de poder servir al Señor y de poder ser un misionero. Una de las cosas que no ocurrieron de la mejor manera eran nuestras expectativas como pareja de que al poder regresar de la misión pudiéramos vivir una vida sólida. Habíamos logrado poder conciliar en nuestra vida como pareja en los principios de la iglesia. Él me acompañaba y me apoyaba mucho en los llamamientos. Y al regresar, pues, mi familia me platicaba y decía que él acudía a las casas de mis padres llorando, extrañándome bastante. Y nunca olvidaré sus palabras cuando él decía, los misioneros siempre que se van regresan. Y algunos vienen con la idea, mentalizados, de que son orillados o presionados para casarse. Él realmente creo que después sintió este temor. Decidió platicarle a sus padres nuestra experiencia, nuestra relación, nuestro noviazgo. Y se casó. Fue una situación que realmente, al regresar, me hizo tristecer bastante. Nosotros no creo que tengamos una excepción por la cual creer en nuestro Padre Celestial nos limite en poder disfrutar de algunos sentimientos y de algunas vivencias. acumulé muchos sentimientos. El entregar y decirle a Dios, yo deseo servirte. Y él abrió la oportunidad. Pero saber que a través de la iglesia, las presiones y la moral, no pudimos hacer esto. Hoy día escuchar que existen grupos como Affirmation u otros que están tratando de dialogar con la iglesia y entender. Y la verdad yo le llamaría a extender la revelación de hoy día de poder expresar este amor hacia otras personas. Es algo que hubiera deseado hace 10 años y que creo que realmente jóvenes actualmente de mi edad podrían disfrutar, poder expresar. Agradezco mucho el testimonio, el discurso del presidente Hinckley cerca del año 2000 cuando él decía, entendemos que el amor es un sentimiento natural en todos los seres humanos. Y es realmente la razón por la que decido compartir esto. No por hablar acerca de la relación sexual como tal, sino el amor a una persona. Posteriormente, a raíz de esa experiencia y nuestra separación, me dieron una serie de años, de 10 años, donde lo que hacemos como seres humanos, nosotros que somos gays, es tratar de encontrar una vida. Se trata de encontrar una simetría en todos los sentidos con la familia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestro trabajo. Y lo más importante que nos mueve el ser humano es la fe, también con la iglesia. Fue cuando decidí, bueno, empecé a tomar un camino como seguramente muchos de las personas que somos gays como conocidos. Tratamos de entablar relaciones con personas que no tienen la creencia de nosotros, que llevan un tipo de vida más a la manera del mundo, más acercada a lo que son antros, como hacemos discotecas. Encontrar vicios, adicciones, alcohol, drogas y demás. E ir aprendiendo, ir descubriendo que tarde o temprano sabes que estás huyendo de la iglesia, que estás huyendo de tus líderes, porque no puedes vivir y te tienes limitado por no expresar lo que eres. Me siento agradecido que mi padre terrenal me ha externado una y otra vez. Siempre me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te hice y así te quiero, y así te amo. Mi familia hoy día conoce mis preferencias, todos, algunos amigos en el trabajo, y me siento muy complacido en esto. Pude comprender que realmente mi actitud y mi seguridad al sentirse bloqueado o limitado, realmente no estaba siendo yo. A la par de esto, los talentos, las cualidades, la serenidad para hablar, para tener un progreso, dependen mucho de esta confianza y este apoyo moral que necesita todo ser humano. Es como tener una luz que la tienes dentro de un bote porque la estás escondiendo. Y es parte de esto. Han pasado ya más años y he podido asimilar. Yo quiero compartir realmente mi testimonio de que realmente sé que esta experiencia en la que venimos es una experiencia terrenal. Decidí compartir este testimonio en este lugar, en el volcán Popocatépetl, en el país de México. Nosotros nacimos en este planeta Tierra. Es una experiencia realmente humana. El Padre Celestial es el creador de muchos mundos y de muchas existencias. Es el lamento que desgraciadamente haya, en que vemos personas, o haya personas que nos hemos contagiado, creyendo que solamente porque hay un sexo masculino o un sexo femenino, es la única manera en que se expresa el amor. Tengo la certeza de que el Padre Celestial ha creado otros mundos. Y la experiencia de tomar un cuerpo no es solamente la experiencia humana. Y es el desafío que hemos tenido nosotros. Reconozco la valentía, realmente, de quienes son como yo, que somos gays. Y hemos tenido que romper este paradigma. Me siento agradecido de poder haber aprendido mucho y reconocer mi sexualidad. Soy el octavo hombre en la casa. Y ha sido todo un reto aprender y sostener la masculinidad. Pero tarde o temprano aprendí que no podía compartirme hacia las demás personas en el sentido por negar que realmente existe un lado femenino, que no consiste en convertirte en mujer, sino simplemente poder vivir estos atributos como el cariño, el afecto, lo sublime y recibir, dar y recibir. En este aspecto, la naturaleza que el Padre Celestial nos ha creado en este mundo es realmente de una naturaleza femenina. Hemos demostrado una y otra vez como seres humanos el estar siempre combatiéndonos, viviendo en apegos, viviendo en posesión, en enojos, en coraje, en pasión, que es lo que algunos llaman la energía masculina. Creo que el mensaje de la naturaleza, el mensaje del Padre Celestial es realmente poder permitirnos vivir esta experiencia. Nuestro cuerpo carnal es eso, es carnal, es apasionado. Y tenemos que aprender a separar esto y vivir realmente lo que es los frutos del Espíritu en el sentido de ser, aunque suene para quien suene como suene, delicados unos con los otros en los afectos. Creo mucho en Jesucristo. Realmente Él es nuestro Salvador y nuestro guía. Creo firmemente que Él, después de crear todo este mundo, decidió dar un poquito más hacia nosotros en ser una guía espiritual. He comprendido que realmente lo que nos han infundido como mandamientos, no es sólo por cumplir una serie de requisitos, sino por poder lograr que nuestro espíritu sea libre de pasiones o de aferraciones posesivas por cánones, por normas, por estatutos, por alguien que preside o por alguien que gobierna de alguna manera a su forma de pensar. Realmente lo que importa es el espíritu de la persona. Sé y recuerdo perfectamente que el Padre Celestial me dio este cuerpo para vivir esta experiencia. Mi reto, lo sé, muchos han escogido preexistencialmente en dónde nacer, en dónde vivir, con qué padres, en qué ciudad. Esta es mi experiencia y sé que mi prueba tal vez no ha sido otros aspectos como la familia, tal vez otros aspectos como la salud o el progreso. Me siento agradecido por esta experiencia y consiste en que realmente yo pueda aceptarme como ser humano y enfrentar todos estos retos de poder decir amo a alguien y esa persona que amo es su nombre. Sé que de alguna manera el Padre Celestial ha revelado hoy día a nuestra civilización o a países como Estados Unidos y México a sus gobernantes nuestros derechos. Seguramente en los tiempos antiguos esto no podía ser porque ni siquiera se tenía la concepción de los derechos de las personas como un ser humano. Como sabemos hasta 1800 esto ocurre y hoy día en un país como Estados Unidos Dios ha revelado a sus gobiernos y a hombres que oran para poder legislar y para poder gobernar. Realmente sé que el Padre Celestial nos ama y esto es solamente una pequeña voz que deseo compartir. Darle mi mensaje de aliento a las personas que son como yo, a los demás chicos que sientan que no teman y que no hay limitantes. El Padre Celestial jamás me ha limitado por mi sexualidad en mi progreso personal. Nunca. He podido terminar mis estudios, he podido tener un empleo, he podido tener logros personales y lo más importante que me ha permitido poder servir a los demás es poder sentir un acercamiento con él. Nunca cortar la comunicación con el Padre Celestial. Este es mi testimonio y les aprecio mucho. Gracias por ver el video.